Bienvenidos a este segundo vídeo en el que vamos a hablar de los atajos de teclado que han cambiado desde Blender 2.79. Los atajos de teclado, para aquellos que no estéis familiarizados con el término, son combinaciones de teclas que podemos utilizar para ejecutar acciones muy rápidamente sin tener que buscarlas a través de los menús. Entonces, en este vídeo vamos a hablar sobre los atajos de teclado que han cambiado. Lo primero que nos llama la atención, vamos a salir del splash, es el clic izquierdo. Ahora se selecciona por defecto con clic izquierdo. Podemos cambiarlo, lo veremos en un momentito, pero por defecto se selecciona con clic izquierdo. Si seleccionamos, o sea, si hacemos clic fuera de cualquier objeto y no hay nada, debajo deseleccionamos todo. Con el botón derecho tenemos un menú contextual que depende del modo de interacción en el que estemos. Por ejemplo, las opciones que nos aparecerán cuando estemos en modo edición no serán las mismas que las que aparecen cuando estamos en modo objeto o en modo escultura. Si veis, tenemos una serie de opciones como emparentar objetos, opciones de snap, mover a una colección, insertar un fotograma, etc. Si, por ejemplo, queremos hacer, y esto es una cosa que voy a comentar porque es algo que, aunque no esté estrictamente relacionado con los atajos de teclado, es algo que me preguntáis muchas veces cuando estoy haciendo alguna sesión en directo con Blender 2.8. Y es que, ¿dónde encontramos ahora las opciones de Shade, Smooth y Shade Flat? Porque antes en Blender 2.79 estaban en la barra de herramientas y ahora no están. Bueno, pues podemos encontrarlas, por ejemplo, en el menú contextual del botón derecho o podemos ir al menú objeto y aquí abajo están. Otra cosa que nos llama la atención es la tecla A. Antiguamente la tecla A lo que hacía era hacer una especie de switch entre seleccionar y deseleccionar. Si teníamos algo seleccionado, lo deseleccionaba. Si teníamos todo deseleccionado, seleccionaba todo. Ahora el comportamiento es ligeramente diferente y un poco más intuitivo porque ahora sí que sabemos lo que va a hacer la tecla independientemente de si tenemos algo seleccionado o no. Cuando pulsamos A se selecciona todo y para deseleccionar todo pulsamos Alt A. Alt es una tecla que en Blender se utiliza mucho en combinación con otras teclas para cancelar algo. Por ejemplo, si movemos este cubo, pulsamos G y lo movemos por aquí y pulsamos Alt G. G es para mover, Alt G resetea el movimiento, resetea la posición. Entonces Alt es una tecla que se utiliza mucho para cancelar cosas. Podemos pulsar Alt I para cancelar o eliminar fotogramas clave en el fotograma activo. Podemos pulsar Alt P para eliminar un parentesco. Entonces el que se haya puesto A y Alt A nos ayuda a saber que con Alt A deseleccionamos, con A seleccionamos todo. Hay otra cosa que han añadido para los nostálgicos un poquito que es si pulsamos dos veces A muy rápidamente, deseleccionamos. Para no tener que pulsar Alt A. Entonces con A seleccionamos, con dos veces A deseleccionamos. Si os gusta eso, perfecto. Veremos ahora también que esto se puede devolver al comportamiento antiguo desde las preferencias de usuario en un momentito. Y antes de pasar a eso, vamos a hablar de la barra espaciadora. Porque la barra espaciadora antiguamente nos lanzaba el menú de búsqueda, que podemos pulsar ahora mismo, buscarlo desde F3. Hablaremos luego de esto también. Es el menú de búsqueda. Podemos buscar un operador y ejecutarlo desde aquí. Con lo que si no recordamos dónde está una opción en los menús, como por ejemplo antes hemos mencionado el Shade Smooth y Shade Flat, vamos aquí, Shade Smooth y Shade Flat y lo podemos ejecutar desde aquí, desde la búsqueda. Ahora es F3. Antes era la barra espaciadora. La barra espaciadora ahora ha adquirido un comportamiento bastante habitual entre software de edición de vídeo, de retoque de vídeo, de animación, etcétera, que es el reproducir la animación. O sea que si pulsamos espacio, podéis ver que la línea del tiempo se mueve. Y con control mayúsculas espacio, reproducimos hacia atrás. Eso tiene otras implicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Pero ahora nos vamos a ir a las preferencias de usuario. Por las preferencias de usuario, si nos vamos a Input, aquí tenemos opciones para estas cosillas que he mencionado ahora. Por ejemplo, podemos cambiar entre seleccionar con clic izquierdo o clic derecho. Tenemos el Select All Toggles. El Select All Toggles es que si pulsamos la tecla A, que tenga el mismo comportamiento que tenía en las versiones anteriores. Así que si queremos que se comporte como antiguamente, activamos esta opción de aquí. Y aquí podemos también tener estas opciones para la barra espaciadora. Podemos hacer que nos ejecute la búsqueda, como hacía anteriormente, o que reproduzca la animación. O que nos muestre el menú de Tools, que ahora mismo se ejecuta con mayúsculas espacio. Vamos a verlo. Mayúsculas espacio nos muestra las herramientas activas. Cosa que si queremos trabajar en pantalla completa o a lo mejor queremos tener esta barra de herramientas oculta, pues nos puede ser útil acceder a las herramientas activas desde aquí. Además podemos pulsar barra espaciadora y luego la tecla que nos pone aquí para muy rápidamente pasarnos ahí. Entonces, por ejemplo, si pulsamos mayúsculas espacio y espacio otra vez, cambiamos al cursor 3D. Con lo que si ahora hacemos clic alrededor, tendríamos el cursor 3D. Otro cambio que ha habido es que si hacemos clic y arrastramos, automáticamente trazamos una caja. ¿Vale? Y aquí arriba tenemos las opciones para añadir, sustraer, etcétera, de la selección. Por ejemplo, si pulsamos en añadir, al hacer clic y arrastrar se añade, si pulsamos sustracción, se sustrae. Si hacemos nuevo, se sustituye. Ya hemos visto entonces que en las preferencias de usuario podemos cambiar los comportamientos de estas teclas, pero estos cambios afectan a otras cosas que antiguamente hacíamos con mayúsculas espacio. Por ejemplo, antiguamente mayúsculas espacio era para hacer que un área se pusiera a pantalla completa. Esto era muy útil. Yo mismo utilizaba este atajo. Había gente que prefería utilizar control y la flecha de arriba, por ejemplo, creo que era. Esto, independientemente de esto, estos atajos han cambiado. Ahora el atajo para poner un área, el área en la que estamos con el cursor en ese momento en pantalla completa es control espacio. O sea que veréis que el área en la que estoy, efectivamente, se pone a pantalla completa. ¿Vale? Eso es control espacio. Antiguamente mayúsculas espacio. Y si pulsamos control alt espacio, nos ponemos en pantalla completa, pero ocultando todos los menús. Y con control alt espacio de nuevo salimos de ese modo. Este es el modo de, en plan, súper experto, sin menús ni nada. Simplemente a trabajar con atajos de teclado. Eso es lo que mola en Blender. Más cosas. Tenemos, por ejemplo, el tabulador. Tabulador al principio lo habían cambiado, pero finalmente se dejó como estaba. Tabulador sigue estando ahí para acceder al modo edición y salir del modo edición. O sea, modo objeto, modo edición. Pero ha habido una cosa que ha cambiado. Por ejemplo, si entramos en modo edición con tabulador, podemos entrar también desde aquí, por supuesto. Si pulsamos control tabulador, ¿qué pasa? Nos sale esta cosa. No nos sale el menú para cambiar entre vértices, aristas y caras. Para cambiar entre vértices, aristas y caras, tenemos estas tres opciones aquí arriba. O podemos pulsar 1, 2 y 3 en el teclado alfanumérico. Es decir, los números que están encima de las teclas que tienen las letras, no el panel numérico. Entonces, 1, 2 y 3, cambiamos, como podéis ver aquí arriba, entre vértices. Recordad, seleccionar con el botón izquierdo, aristas o tres para las caras. Vamos a seguir al modo objeto y control tabulador nos acaba este pie menu. Y esto me lleva a hablar de los pie menus. Porque los pie menus antes existían en Blender y se podían activar para ciertas cosas, pero ahora vienen activados por defecto en algunas opciones, de las que veremos también alguna más adelante. Entonces, los pie menus hay que explicarlos. Si pulsamos control tabulador, antes nos lanzaba, por ejemplo, el modo de pintura de vértices. Entonces, dejadme este de aquí, Vertex Paint. Ahora tenemos que hacer clic y estamos en Vertex Paint. Si queremos volver al modo objeto, vamos aquí, modo objeto. Perfecto. Esto está muy bien, pero antes nos lanzaba directamente ese modo de pintura de vértices. El problema es que hay otros modos que se quedaban sin atajo o que tenían atajos muy raros. Entonces, ahora con control tabulador, siempre que queramos cambiar de modo, tenemos que pulsar control tabulador y ahí tenemos todas las opciones en este pie menu. Entonces, esto requiere varios clics. Claro, tenemos que pulsar control tabulador y luego seleccionar la opción que queremos y hacer clic. Esto es así y al mismo tiempo no es así. Los pie menus se basan en la memoria muscular. Se basan en que tenemos que recordar, y esto es algo que ocurre automáticamente a medida que repetimos este movimiento. Cuando pulsamos control tabulador, tenemos que movernos en una dirección. Por eso, las opciones están alrededor del cursor y no en una lista como estaban antiguamente. Entonces, tenemos todas estas opciones. Lo que tenemos que hacer es recordar en qué dirección está. Cuando llevamos utilizando esto repetidas veces, nuestro cerebro automáticamente va recordando. Es como que se desarrolla un músculo. Y entonces tenemos otra opción, que es la de pulsar control tabulador, pero no soltar ese atajo. Y cuando nos movemos hacia un modo, por ejemplo el modo edición, soltamos control tabulador y automáticamente nos cambiamos. Es decir, no tenemos que pulsar control tabulador y luego hacer clic, sino que simplemente control tabulador, nos movemos y soltamos. Pulsamos las teclas, mantenemos pulsadas, soltamos. Y esto llega a un momento en el que cuando sabemos en qué dirección está, por ejemplo para cambiar entre modo objeto y modo edición, es derecha a izquierda. Es, como podéis ver, muy rápido. Y no tenemos que acordarnos de 10 atajos de teclado distintos para cambiar entre los modos. Sabemos que siempre es el mismo atajo, simplemente distintas direcciones. ¿Vale? Así que recordad eso porque es importante, os lo voy a recordar luego cuando veamos cómo cambiar al modo wireframe y todo esto. Otro cambio que ha ocurrido en el modo edición es el de recalcular las normales, que antes era control N, ahora es mayúsculas N. O sea que si queremos recalcular las normales pulsamos mayúsculas N o control mayúsculas N para recalcularlas hacia adentro. ¿Vale? Esto, si abrimos aquí el menú de operador, las recalculamos hacia adentro o con mayúsculas N las recalculamos hacia afuera. ¿Vale? Se apaga esa pequeña opción de ahí. Esto me lleva a pasar a las teclas de función. Hemos hablado ya que antiguamente con la barra espaciadora abríamos la búsqueda para buscar operadores. Ahora lo hacemos con F3. Pero otra cosa acerca de los operadores, vamos a hacer aquí por ejemplo una extrusión y aquí tenemos el operador de extrusión, pero esto había una forma muy elegante de hacerlo que era, cuando estábamos trabajando a pantalla completa sobre todo, pulsar F6 y esto nos habría un pop-up de operador allí donde estuviéramos con el cursor. Vale, esto ahora se accede desde, dejadme que lo vea, desde, si no me equivoco, Edit Adjust Last Operation. Me ha costado un poquito encontrarlo, pero ahí está. Hacemos clic y ahí está. ¿Qué pasa? No es tan fácil de acceder como si pudiéramos pulsar F6 y esto es una queja que ha habido bastante. El tema es que en los nuevos atajos de teclado de Blender, una de las cosas que se ha intentado es liberar atajos de teclado. Había una saturación de atajos de teclado que había muchas veces que si queríamos asignar una herramienta que utilizábamos muy a menudo, algún atajo de teclado, no había teclas libres para asignar nuevos atajos. Entonces lo que han hecho es liberar una serie de atajos que antes se hacían o que había incluso varios atajos para la misma acción, los han liberado para que tengamos teclas libres para ponerlo. Una de ellas es la F6. De la F5 a la F10 son teclas que se han liberado por completo para que tengamos posibles atajos. ¿Cómo podemos hacer que esto no salga con F6? Si nos gusta y si lo utilizábamos. Hay mucha gente que no utilizaba esto. Pues nos venimos a Edición, pulsamos botón derecho encima de esta opción y Asignar un Shortcut. Ahora pulsamos F6. Ahí estamos. ¿Vale? Y entonces ahora cuando hagamos cualquier cosilla por aquí, vamos a ocultar esto, destruimos, pulsamos F6 y ahora sí nos sale este pop-up allí donde estemos. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos a otra cosilla que también está interesante que es que ahora, igual que antes, tenemos aquí los modos de visualización para cambiar al modo wireframe, al modo sólido, look dev y renderizado. Pero antes podíamos pulsar Z para cambiar al modo wireframe. Ahora cuando pulsamos Z nos sale este PyMenu. Por eso antes os expliqué el tema de los PyMenu, porque ahora para pasar de wireframe a modo sólido, podemos hacer Z, mantenerlo pulsado, arrastrar hacia la izquierda y pasamos a wireframe. Y para pasar al sólido, Z, mantenemos pulsado, arrastramos hacia la derecha y sólido. Entonces ya veis que es muy muy rápido. Fijaos, voy a ir moviéndome hacia la izquierda, pulsamos Z, mantenemos pulsado, soltamos y ahí está. O sea que podemos incluso empezar a mover el ratón hacia el lado en el que queremos seleccionar el PyMenu para lanzar esa acción y pulsar el atajo de teclado en la mitad. O sea que si empezamos a arrastrar, fijaos que podemos pulsar la Z solamente una décima de segundo. Aquí no estábamos viendo el ratón. Y ya veis que es muy fácil cambiar, pero la ventaja es que ahora si pulsamos Z tenemos las otras opciones también. O sea que podemos pasar a look dev o a modo renderizado tan rápido como lo hacíamos con las otras. Si a lo mejor nos hemos equivocado o soltamos la tecla antes de tiempo, etcétera, simplemente pues nos vamos al modo que queremos seleccionar y lo seleccionamos. Hacemos clic sobre él. He hecho un poco de hincapié en esto de los PyMenu porque es un cambio importante y hay gente que no sabe que se puede mantener pulsado y soltar luego. ¿Vale? Piensa que tenemos que pulsarlo y luego ir y hacer clic. Entonces esto pues parece mucho más costoso que simplemente pulsar la tecla. Y otra cosa es que esto puede suponer unas décimas de segundo más de tiempo que nos cuesta cambiar entre ciertos modos, como por ejemplo esto para cambiar entre los distintos modos de interacción. Nos puede costar unas décimas de segundo más, pero esto sobre todo al principio. Porque luego al igual que con la Z y pasar de wireframe a modo sólido, cuando nos acostumbramos a esto, nuestro cerebro automáticamente recuerda que esa es la dirección en la que tenemos que ir y ya no tenemos que pensar, quiero ir al modo sólido, entonces tengo que ir hacia la derecha. No, simplemente pulsamos Z, nos vemos hacia la izquierda y nos saldrá automático. O sea que los PyMenus se aprovechan de la memoria muscular y por eso están alrededor del cursor, para que recordemos un atajo de teclado y una dirección en vez de dos atajos de teclado. De esta manera sabemos que Z significa que podemos cambiar entre todos los modos de visualización y no tenemos que recordar que Alt-Z es para el modo texturizado y que mayúsculas Z es para el modo render. Z es para todos los modos. Y de esta manera Alt-Z, por ejemplo, pues nos permite, mira esto no lo sabía, activar y desactivar esta opción de aquí para ver la parte trasera. O sea que esto me imagino que es similar al X-Ray. Bueno, son cosas que todavía tengo que probar. Ya os he dicho que esto todavía son cambios que se están haciendo todavía. De hecho, estos atajos de teclado, hay algunos que quería mostrar pero no los voy a mostrar porque parece que van a cambiar o incluso algunos de ellos en un teclado español no he conseguido que funcionen. Entonces, he tratado de explicaros solamente los esenciales. Y yo os voy a decir una cosa más. Y es que tenemos una página web en la que van escribiendo aquí, actualizando los atajos de teclado que van cambiando. Creo que no están todos. Creo que hay algunos que no se han actualizado o que a lo mejor no los ponen el mismo día en el que cambian, sino que los van poniendo a medida que van avanzando o que se cierra, que unos van a ser así antes de volver atrás porque la gente a lo mejor no le gusta o no es cómodo o porque a lo mejor después de cambiarlo descubren que hace conflicto con otro atajo. Entonces, aquí tenemos la lista y es una lista que se va actualizando. Os dejaré un enlace a esta página en la descripción de este vídeo. Y por último, os voy a contar una historia. Voy a... Mira aquí a las preferencias de usuario y voy a cambiar un atajo de teclado que siempre cambio. Es de las primeras cosas que hago una vez entro a Blender. Y es que si vamos por aquí a la vista 3D, abrimos esto, vista 3D global, aquí es donde podemos cambiar todos los atajos de teclado. Los que cambio son... O más que cambiar es reemplazar. Ahora, sustituyo el Rotate View por el Pan View. Porque hacer un paneado es algo que hago muchísimas veces. Orbitar la cámara o rotar la cámara, no tantas. También lo hago muchas veces, pero no tantas como el paneado. Entonces, yo prefiero que el paneado sea botón central y que la órbita sea mayúsculas, botón central en vez de al revés. Así que vengo aquí, hago clic y botón central. O vengo aquí, hago clic, mayúsculas, botón central. Y esto, ya veis que nos cambia los atajos de teclado. Y esta flecha de aquí nos indica que estos los hemos modificado. Y si pulsamos aquí, vuelven a su opción original. Así que vamos aquí. Este es el pan, efectivamente. Y aquí, mayúsculas y botón central. Siempre cambio ese atajo de teclado. Quería deciroslo porque, bueno, a lo mejor algunos de vosotros también lo encontráis útil. El poder panear solo con botón central, como en muchos otros softwares. Y pues eso, siendo que es la opción que más utilizo para moverme, prefiero que sea el atajo más fácil. Y la de Orbitar, que no es tan común para mí, lo tengo con un atajo ligeramente más complicado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya ayudado a comprender un poquito los cambios que ha habido respecto a la versión anterior a nivel de atajos de teclado. Y nos vemos en los próximos vídeos.